La administración tiene que coger, y perdón por la expresión, el toro por los cuernos. O sea, no podemos estar en esta situación. No se puede, como no tengo tiempo, no atiendo a las personas como debo atender, las mantengo 12 meses y a los 12 meses de un día, en la mayoría de los casos, vuelve a trabajar. Llegan nuestros servicios de prevención, no puedes trabajar. Entonces, ¿qué hacemos? Porque no es el problema de la empresa, del centro especial de empleo, es el problema de la persona con discapacidad y de los compañeros que están con ella.